Si piensan en sitios donde sea prácticamente imposible robar, seguramente pensarán en una iglesia, pero aquí también hay ladrones, concretamente en la iglesia del juramento donde nos encontramos. Vamos a conocer cuál es la historia de ese robo que trae en vilo a toda la hermandad de San Rafael. Increíble pero cierto, en las iglesias también se cometen robos como el que ha ocurrido en la iglesia del juramento, donde su titular, San Rafael, fue testigo de lo que ocurría mientras quienes cuidan de este lugar de culto al arcángel pasaban unos minutos en el interior de sus dependencias. Nada hacía presagiar que un hombre alto, corpulento, con bigote y abrigo que se encontraba aparentemente rezando ante la Virgen del Pozo, sería el responsable del robo de parte de la estatua. Con las prisas, el ladrón arrancó la cabeza de la Virgen, llevándose esta y la corona de ella y del niño Jesús, algo sin apenas valor económico, pero con un inmenso valor emocional y también de fe. Esta pequeña Virgen fue encontrada en el pozo de la antigua casa del padre Roelas, sobre la que se edificó la actual iglesia de San Rafael. Desde el siglo XVI se ha venerado esta imagen popularmente conocida como la Virgen del Pozo, que es considerada, como dicen desde la Hermandad de San Rafael, cotitular de ésta. Bueno, en realidad era un acontecimiento triste. Aprovechando un descuido ha llegado un ladrón y hace unos días por la tarde ha entrado aquí en la ondacina de la Virgen del Pozo para llevar una corona de plata sobredorada y la del niño Jesús, y con tan mala fortuna de que al arrancarla pues se ha llevado también, ha roto la cabecita de la Virgen, que es lo que más daño nos ha producido, porque se trata de una imagen del siglo XVI que apareció en 1685 con motivo de la obra que se estaba realizando aquí en esta iglesia, cuando era la casa del padre Roelas, y que desde entonces pues la hermandad de San Rafael pues la ha venido venerando aquí, junto a la reliquia de San Eulogio, pues como, digamos, como unos cotitulares de la hermandad junto a San Rafael, por supuesto. Por lo tanto, pues la verdad que nos ha dolido mucho por el daño de tipo espiritual, religioso que conlleva, no en vano pues la Virgen del Pozo es una imagen a la que, como digo, se le está dando culto de ya muchísimos cientos de años, y que todos los días 5 de agosto de cada año pues la hermandad le dedica su fiesta, y bueno, para que la hermandad le ha estado comprando siempre pues su manto, corona, etcétera, y bueno, que ha estado ahí durante siglos, y pues ahora ha tocado que la llevaran. Yo me imagino que el ladrón no verá o no oirá esta información, pero si por casualidad fuese así, pues yo lo que le pediría es que le ha llevado la corona, que por lo menos la cabeza la devuelva de alguna manera, no la haga llegar, porque es lo que de verdad sentimos. Es una cosa que no tiene un valor material, porque es una imagen de terracota, pero sí tiene un valor devocional muy grande y sentimos muchísimo haberla perdido, porque claro, ahora mismo la hermandad, la iglesia, pues se está planteando y reconstruir esta cabeza, o bien hacer una imagen nueva y demás, y eso es fundamentalmente, se trata de un robo común, de un robo simplemente para llevar algo de valor, pero con la mala fortuna, con la desgracia de haber hecho daño también en lo que es propiamente la imagen. Claro, bueno, la realidad es que la iglesia del juramento, hoy por hoy, es una de las pocas iglesias de Córdoba que están abiertas prácticamente todo el día, están abiertas por la mañana, están abiertas por la tarde, pues gracias a que tenemos aquí un colaborador muy valioso, que es nuestro amigo Rafael Montes, que es el sacristán de esta iglesia, que la mantiene abierta por la mañana y por la tarde, y este hombre pues el que cuida de la iglesia está pendiente, pero se ve que en un descuido de que este hombre tuviese que moverse a la sacristía o a algún sitio, por la tarde, hace unos días, pues entró y como la imagen estaba en esta hornacina, que además no tiene tampoco mucho problema para abrirla, porque simplemente no hay que romper el cristal, pues en un descuido entró y tal, con tan mala fortuna, como digo, de que al pegar el tirón, pues arrancó la imagen. Es una imagen que en otros tiempos tuvo mucha devoción, aquí en el barrio de San Lorenzo, que le dedicaba un triduo, yo recuerdo de pequeño que había un triduo a la Virgen del Pozo, en el mes de agosto, pero vamos, lo que sí es cierto es que se le viene dando culto desde principios, perdón, de espinales del siglo XVII, y como digo, pues todos los años que le dedican sus fiestas y que, bueno, pues la hermandad, pues la verdad que se encuentra bastante mal, porque consideramos que es un robo, además con tan mala suerte que nos ha dañado la imagen. Claro, por supuesto, es decir, nosotros, la hermandad de San Rafael, ya le digo, en nuestras reglas, figura que la hermandad de San Rafael, del custodio de Córdoba, debe especial veneración, además, a la reliquia de San Eulogio y a la Virgen del Pozo. Por lo tanto, sea la misma imagen reconstruyéndole la cabeza o sea una nueva réplica de la antigua, por supuesto que vamos a seguir dándole culto a esta Virgen, que ya le digo que apareció en el pozo de lo que era la casa del padre Roela. Y con motivo de las obras de la Iglesia, pues se rescató y desde entonces pues está en esta hornacina y ahí ha estado hasta ahora. La primera persona en percatarse del robo fue el sacristán de la Iglesia, Rafael Monte, quien incrédulo vio la hornacina abierta y el desastre que había cometido el ladrón. Este hombre, aferrado a la Iglesia de San Rafael durante toda su vida y que desde hace una década cuida de ella, quiere que quien tenga la cabeza la devuelva, aunque sea sin la corona, para poder seguir celebrando la festividad de esta imagen que dicen es muy milagrosa y para que sus fieles puedan seguir rezándole en su templo. Pues mi labor es abrir por la mañana tempranito, encender las luces, revisar la suciedad, la limpieza y luego pues preparar la misa, preparar los libros, preparar esto, tocar las campanas y luego ya pues llegar a la laguna y cerrar otra vez. Y luego abrientaba a las cinco y media. Además que me lo lleven, además que me lo lleven, pero bien, 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 bien. Pues estábamos preparando la corona del Adviento y estábamos aquí cuatro personas, y el hombre pues estaba ahí parado en la vitrina, mirando y pensábamos que estaba rezándole a la Virgen. Dios quiera que lo cuide. Y entonces pues claro, se fue, nos fuimos todos, cerré la puerta, apagó mis luces y me voy como a última hora a apagar el aire también. Y al pagarla pues me di cuenta de lo que habían hecho. Le vi las coronas, le vi la cabeza, le dije un bien de ámbito, pero que te han hecho, madre mía. Y la habían hecho por. Y ya pues, ahí ya todo lo que saben ustedes, como ha explicado ya don Julián. Sí, 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 sí. Lo que no tengo es rasgo de, sin embargo, una de las hermanas de San Rafael, pues si les he fijado más en él, era corpulento, harto, con bigotes, según dice ella. Y según ella también, durante el día, por la mañana, dice que estuvo aquí paseando, habiendo, planteando el terreno, como diríamos, en el largo de la guerra. Pues la historia es que, como ya ha explicado don Julián, aquí cuando se empiezan las obras, pues aquí, esta parte de aquí, de San Rafael, que es el Camerín, ahí eran los aposentos del padre Roela. Entonces, un poquito más abajo, porque eran dos plantas lo que tenía, pues se encontraba un pozo, que está marcado en el suelo con un apete de pozo, y ahí pues apareció la Virgen del Pozo. Y desde entonces, pues los cordobeses, pues la tenemos mucha devoción, porque para nosotros es muy milagrosa, y viene mucha gente a mirarla y todo eso. Pues yo, pues, yo creo que será dicho ya todo don Julián, que por favor, que si le chaga, tiene todavía la cabeza, que no le va a servir para nada, que nos la haga llegar de algún medio, que nosotros se lo agradezaremos, porque la Virgen ya la ha perdonado. Eso está claro. La idea de la hermandad es recuperar la imagen de la Virgen del Pozo, ya sea restaurando la actual, o mandando a realizar una nueva. Y es que la Virgen tiene su lugar preferente en esta iglesia, que aun siendo un lugar sagrado, no se libra de los malos hechos de los ladrones. No se olviden de la regeneración de la Virgen del Pozo.